A pesar del discurso victorioso de una Ucrania que no para de avanzar y de causar bajas que ya hubiesen destrozado el ejército ruso varias veces, la realidad es que todo va de mal en peor. Prácticamente las FAU o Fuerzas Armadas de Ucrania han quedado en cada trampa impuesta por Rusia, aceptando su modo de guerra y llevándolas a reducir sus recursos poco a poco. Y hoy Ucrania, en vez de estar rondeando victoriosos a su bandera en Crimea, intenta mantener posiciones a lo largo de todo el frente. Eso sí, supuestamente los Abrams y F-16 cambiarán nuevamente lo que dos años de pésimas decisiones estratégicas no hicieron. Así, en el terreno, actualmente Ucrania se encuentra enfrentando ataques a lo largo de todo el frente, especialmente en el área de Bakhmut de Addypka. En esta primera ciudad, hace dos semanas, las fuerzas paracaidistas rusas, unidades de élite rusas, iniciaron un contraataque en los flancos de la ciudad. Este tuvo dos direcciones principales, la primera se dio en dirección a Andrypka y Krishivka, lo que llevó a que los rusos reconquistaran el norte de Andrypka, mientras que en Krishivka se encuentra un avanzado en dirección noroeste a suroeste, hacia la vía de acceso más corta hacia el pueblo. De continuar esta tendencia, los rusos corterían el principal acceso a Krishivka, haciendo que los ucranianos tengan que abastecerse únicamente por el suroeste, mediante una carretera que cruza muy cerca del norte de Andrypka, exponiéndose mucho más emboscadas y ataques con drones y artillería rusos. Eso en el caso de que los mismos rusos no opten directamente por cercar físicamente la aldea. Esto en la primera dirección, es decir, en el sur. Ahora, en el norte, los rusos reconquistaron hace dos semanas la colina 109, nombrada así ya que tiene 109 metros de altura, lo que le permite dominar las afueras de Bakhmut, ahora Artemoks, y la carretera O-0506, que conecta con Chasivyar. Esta colina fue reconquistada por Ucrania durante la fase final de la batalla por la ciudad-fortaleza, llevando esperanzas a quienes creían que el cerco de las tropas rusas era inminente. Pero los rusos no solo se contentaron con la reconquista de la colina 109, sino que un movimiento bastante veloz, capturaron la aldea de Kromove, la cual era una de las entradas a la ciudad misma, y que a su vez, conecta con Chasivyar. Asimismo, los rusos se encuentran avanzando hacia Vodanipka, y según varios informes, están aumentando sus fuerzas en este sector, enviando unidades adicionales con propósitos ofensivos, incluidas unidades especializadas, conocidas como Tormenta Z. Se han visto videos de tropas aerotransportadas rusas irrumpiendo en trincheras situadas bajo líneas de árboles, en las inmediaciones del pueblo, en cercanías a una fuente de agua al norte, lo que indica que las tropas rusas han alcanzado o están muy cerca de la línea defensiva ucraniana. El análisis del terreno a través muestra que Rusia ha asegurado principalmente las áreas de terreno bajo entre la colina 109 y Vodanipka, lo que indica que los ucranianos se replegaran hacia las posiciones altas, alistándose para un enfrentamiento crucial en esta área. Si Rusia logra tomar este terreno clave, podría significar el desmoronamiento total de las defensas ucranianas en este sector, lo que obligaría a Ucrania a retroceder hacia Chasivyar, el centro logístico ucraniano más grande en cercanías a Bakhmut. Sin embargo, pese a esos informes, en nuestra perspectiva, más que una ofensiva, los rusos están, por el momento, buscando estabilizar el frente en este eje, obligando a Ucrania a que despliegue refuerzos y reservas, lo que a su vez podría resultar en el evitamiento de otras posiciones ucranianas en distintos lugares, especialmente en Adipka. Eso sí, cualquiera que sea el caso, los rusos lograron recuperar el 85% de los territorios que perdieron durante la contraofensiva de verano ucraniana, lo que entierra cualquier esperanza de Ucrania por supuestamente cercar Bakhmut. Eso sí, lo que se entierra son las esperanzas de los fans, ya que un cerco de la ciudad por parte de Ucrania parecía más una jugada política para llenar titulares que una maniobra exitosa. Como un paréntesis, en esta área, junto a la PMC Wagner, las VDV, o tropas transportadas de Rusia, han tenido una especial participación, especialmente el vicentésimo décimo séptimo regimiento de transportado y el tricentésimo trigésimo primer regimiento de asalto aéreo. Con una herencia que se remonta a finales de la década de 1920, estas unidades han evolucionado hasta convertirse en una fuerza independiente y altamente móvil dentro de las fuerzas armadas rusas. Se destaca por su movilidad y capacidad de respuesta rápida, con una formación que supera la infantería mecanizada tradicional. Según mencionaban los medios hace meses, estas tropas prácticamente habían dejado de existir. Sin embargo, como víctimas de sus propias palabras, ahora se encuentran nuevamente avanzando. Ahora, dejando a Bakhmut de lado y yendo a Dibka, la zona industrial del sureste de la ciudad cayó totalmente bajo control de las tropas rusas, lo que, siguiendo los acontecimientos de Bakhmut, le da a Rusia la carta para presionar al interior de la ciudad, atando a las tropas ucranianas a su defensa, mientras presionan el flanco sur y norte. Así, en el norte, los rusos han logrado hacerse con el control del casi el 50% de la aldea de Stepove, la cual es importante, ya que posee uno de los únicos caminos secundarios que conectan a Dibka con el resto de Ucrania. Como hemos explicado en otros videos, Dibka tiene un único camino principal, la carretera O0542, el cual es la única ruta que sirve para provisionar masivamente a sus tropas. No obstante, también hay tres caminos secundarios, uno de ellos, el ya citado camino que conecta con Stepove, y otro que conecta con Verditchi, los cuales, más que carreteras urbanas, son carreteras rurales. Pero esto no significa que sean menospreciados por los ucranianos, ya que las usan no solo para complementar el abastecimiento de los 8.000 o 10.000 tropas que se encuentran en la ciudad, sino que las usan como vías para contraatacar a las tropas rusas en dirección a las líneas del tren y Terikon o la escombrera, lugar que domina las alturas de Dibka. De caer Stepove, los ucranianos no solo tendrían que movilizarse por el campo traviesa, el cual ya está de por sí hecho un cenagal gracias a las lluvias y la llegada del invierno, sino que peligraría aún más sus suministros desde Verditchi, incluyendo la aldea misma, y la misma carretera O0542. Por esta razón, en los últimos días, los ucranianos han llevado a cabo más de cinco contraataques al sur de Stepove, ya que son conscientes de que, si se corta la comunicación con la aldea, dado lo explicado, su derrota estaría cada vez más cerca. Sin embargo, los combates maduros se están dando en dirección a la planta de Koke, donde la configuración de la zona y las instalaciones existentes facilitan la creación de emboscadas bien planificadas. Las tropas ucranianas aprovechan estas características del terreno para sorprender a sus adversarios, utilizando tanto la altura como la disposición de los edificios para llevar a cabo tácticas de emboscada. Quizás, después del sur de Adipka, esta es la zona donde los ucranianos han planteado una mayor resistencia, y aunque los rusos continúan avanzando progresivamente, se observa que aún están lejos de la planta. Esta limitación no solo se debe al terreno urbano fortificado, sino que se debe al control de fuego afectuado desde una línea de árboles en territorio opuesto a las líneas férreas, que dificulta el movimiento ruso a lo largo de esa línea específica. Mientras tanto, en el sur, en dirección a Cisverne, los rusos han logrado atravesar los campos minados ucranianos, y se encuentran avanzando por el este de la localidad, desde la cual también tenemos un camino rural que conecta con Adipka. Aquí aplica lo ya explicado con los caminos hacia el norte, lo que parece indicar que los rusos buscan reducir los accesos ucranianos a la ciudad para concentrarlos y encauzarlos tan solo por la O-542, teniendo un control de fuego más preciso sobre esta carretera. Al igual que pasó una batería de Bakhmut con la O-506, vía que llegó a ser conocida como la carretera de la muerte. Este reciente avance se debió a que hace unas semanas, miembros de la centuagésima brigada mecanizada, la unidad más veterana de Adipka, criticaba a la quintoagésima tercera mecanizada por abandonar sus posiciones en el área. A esto se suma que los rusos, al ver que la gran cantidad de campos minados en esta área le estaban causando muchas bajas, optaron por enviar tanques y vehículos suicidas cargados con centros de explosivos, los cuales, al hacer contacto con una mina, generan una gran explosión que les permite despejar una gran área por el cual pueden transitar sus tropas. No es de extrañar que la quintoagésima tercera brigada mecanizada abandonara sus posiciones, pues está siendo intensamente bombardeada por los rusos con bombas de racimo RBK-500 y FAP-500. Tal es este bombardeo que los mismos soldados de la quintoagésima tercera mecanizada expresaban que la evacuación de Adipka es viable solo a pie, ya que el movimiento de vehículos blindados por la O-542 es imposible, debido a la vigilancia constante de los drones rusos, los cuales informan sobre los movimientos de cualquier vehículo para que sean destruidos, ya sea por otros drones armados o bien por la artillería convencional de 152 milímetros rusa que tiene control de fuego sobre la carretera. Ahora, pasando al área de río Dnieper, el masivo desembarco ucraniano en Krimki sigue siendo tan incidente como el primer día, con excepción de que los bombardeos rusos han empeorado, ya que recientemente se han tenido informes de que la aviación rusa está modificando sus aviones para cargar no una, sino hasta cinco bombas guiadas. Hasta el momento, parece que Rusia ejerce una supervisión exhaustiva en el conflicto sobre los movimientos de las tropas ucranianas, incluyendo la observación de sus botes cruzando el río, el desembarco de sus fuerzas y la evacuación de sus heridos. Esta capacidad de vigilancia sugiere que los rusos han creado una zona de combate en la que pueden bombardear eficazmente a las fuerzas ucranianas a ambos lados del río, y hacerlo con un costo relativamente bajo con bombas FAP-500. Siguiendo la máxima de Napoleón de no interrumpir al enemigo cuando está cometiendo un error, el error estratégico de Ucrania ha llevado a que su 35ta brigada de marina haya sido prácticamente diezmada, necesitando ser reemplazada recientemente por la 37ma brigada de marina. Esta rotación, aunque reciente, podría ser vista como una medida positiva para mantener el control del punto de apoyo de la aldea de Krimki. Claro, si ignoramos el hecho de que este mismo punto de apoyo se está reduciendo gradualmente gracias a los bombardeos rusos tanto en el río como en sus orillas. Esto genera preocupación sobre el desgaste de las brigadas de marina, consideradas entre las más experimentadas y efectivas de Ucrania, y plantea dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de esta práctica para mantener una aldea que nadie conocía hace meses. Es cierto que, bajo circunstancias ideales, una cabeza de playa podría representar un desafío significativo para Rusia. Sin embargo, para que eso sea efectivo, se requerirían medios de desembarco masivos, apoyo constante de fuego y una potente fuerza aérea, elementos que actualmente no están disponibles para Ucrania. En respuesta, las fuerzas rusas han intensificado su ofensiva, bombardeando posiciones ucranianas de manera indiscriminada. Esto incluye tanto los puntos clave que Ucrania utiliza para trasladar sus fuerzas de un lado de río al otro, como en la misma cabeza de playa. La situación es extremadamente crítica, toda el área está sometida a un intenso bombardeo ruso y las fuerzas ucranianas están experimentando bajas significativas. Estas pérdidas no se limitan a las orillas del río o a las áreas controladas por Rusia, sino que también se extienden a los puntos de entrada y salida, los bosques circundantes y a los propios botes utilizados para mover a sus tropas. Así lo explicó recientemente un soldado ucraniano en una entrevista con la BBC, donde describió su experiencia bajo el intenso fuego ruso. Según la cita de la BBC, este soldado, que prefirió mantenerse en el anonimato, pasó varias semanas en el lado del río ocupado por Rusia, en las cercanías de la aldea de Krynki. Todos los días nos sentábamos en el bosque para recibir el fuego enemigo, estábamos atrapados, los caminos y senderos están plagados de minas. Los rusos no pueden controlar todo y lo usamos, pero sus drones suman constantemente en el aire, listos para atacar, tan pronto como ven movimiento. El suministro era la voz más débil. Los rusos vigilan nuestra alía del suministro, por lo que se volvió más difícil. Había una verdadera falta de agua potable, a pesar de nuestros envíos por barco y drones. Nos arrojaron todo, artillería, morteros y sistemas lanzallamas. Pensé que nunca saldría. Todo el cruce del río está bajo fuego constante. He visto barcos con mis camaradas a bordo simplemente desaparecer en el agua después de ser alcanzados, perdidos para siempre en el río Níper. Debemos llevar todo con nosotros, generadores, combustible y alimentos. Cuando se construye una cabeza de puente se necesita mucho de todo, pero no se planearon suministros para esta zona. Pensamos que después de llegar allí el enemigo huiría y entonces podríamos transportar tranquilamente todo lo que necesitáramos, pero no fue así. El testimonio del soldado sufriría la falta de una preparación logística adecuada para mantener la cabeza de puente en esa situación. Comparando con ejemplos históricos como el desembarco de Normandía, el cruce del río Rhin o el cruce del río Níper durante la Segunda Guerra Mundial, se evidencia que en esas operaciones se estableció una logística meticulosa, incluyendo la construcción de flotillas dedicadas al suministro de las tropas encargadas de realizar estas hazañas. A pesar de las diferencias en escala, el principio logístico fundamental sigue siendo el mismo. Ninguna operación se planifica sin una sólida y efectiva preparación logística, y esta puede ser una de las eficientes clave en la situación actual. En medio del caos en Ucrania, los suministros que crucen el río parecen ser más el resultado de operaciones sin sentido y por mera inercia, que carecen de un plano operativo sólido, y a menudo parecen diseñadas principalmente para generar titulares en la prensa. El soldado continúa diciendo, pagamos gran parte de nuestro propio equipo, compramos nosotros mismos generadores, baterías portátiles y ropa de abrigo. Ahora que llegan as heladas, las cosas solo empeorarán. La situación real se está silenciando, por lo que nadie cambiará nada. Según la BBC, el presidente Volodymyr Zelensky ha querido hablar de esta ofensiva, hermancándola como el comienzo de algo más grande, hasta el punto de que el Estado Mayor de Ucrania informó en su actualización diaria del domingo que sus fuerzas mantienen sus posiciones en la orilla oriental de Dnieper y estaban infligiendo daños por fuego en el retaguard del enemigo. Sin embargo, el testimonio de este soldado revela divisiones entre el gobierno de Ucrania y sus generales sobre el real estado de la guerra. Nadie conoce los objetivos, muchos creen que el comando simplemente nos abandonó, los muchachos creen que nuestra presencia tenía más importancia política que militar, pero simplemente hicimos nuestro trabajo y no entramos en estrategia. La publicación de la BBC y el mismo soldado tratan de darse golpecitos de espalda, viendo el supuesto lado bueno de la situación. Por ejemplo, dice, al mismo tiempo, nuestros drones y misiles causan muchas pérdidas al enemigo. Una vez tomamos prisioneros de guerra, pero, continúa diciendo, ¿dónde ponerlos si no tenemos forma de cruzar el río, ni siquiera con nuestros propios camaradas heridos? Ya es claro que Ucrania ya ni siquiera está ganando la guerra en los medios, por lo que, tras el fracaso de la ofensiva, los ucranianos han optado por una estrategia que ha capturado la atención, lanzar ataques a lo largo del frente, por más inútiles que sean, y en la retaguardia rusa con el objetivo de generar titulares. No importa qué tantas vidas se pierdan en esa guerra mediática y de redes. Ucrania se encuentra nuevamente aceptando las condiciones de conflicto impuestas por Rusia, cuyas fuerzas armadas tienen como objetivo debilitar, destruir o desmilitarizar el país. La incorporación de mujeres, jóvenes, personas con rastornos mentales leves y trabajadoras de la salud a las filas militares ucranianas, refleja un nivel de agotamiento de recursos humanos sin precedentes en Ucrania. Esta medida no parece ser un simple ejército de inclusión, especialmente considerando la importancia de estos grupos en la demografía, como las mujeres, y el futuro del estado ucraniano. Para concluir, retomamos las palabras de un soldado entrevistado por la BBC. Hay muchos jóvenes entre nosotros, necesitamos gente, pero gente formada, no los novatos que tenemos ahora. Hay muchachos que solo pasaron 3 semanas entrenando y solo lograron disparar unas pocas veces. Es una pesadilla total. Hace un año, no había dicho eso, pero ahora, lo siento, estoy harto.